Según un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza, mientras que el promedio en Colombia del desperdicio de comida por semana es de 1,9% en Medellín es de cuatro veces, situación que preocupa por la falta de conciencia ciudadana. Aunque en este estudio el 75% de las personas en la ciudad de Medellín consideran muy importante no desperdiciar comida, los indicadores no son favorables y están por encima del promedio nacional. El desperdicio de alimentos tiene que ver con todo aquello que compramos y nunca cocinamos y terminamos desechando, tiene que ver con aquella fruta o verdura que vamos a ir a comprar al supermercado y que porque puede estar un poco magullada o puede estar muy madura decidimos no llevar. Por ejemplo, más del 30% de los encuestados considera que la principal razón por la cual se desperdician los alimentos es que se cocina demasiada cantidad. Para el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín esto es una problemática más de conciencia ciudadana. Nos deja consternados porque, primero, hay personas que están comprando más de lo que necesitan y en el almacenamiento se les vencen los productos. Segundo, hay personas que en la fabricación de productos no hacen las presupuestaciones adecuadas y generan un excedente de lo que verdaderamente se va a consumir. Los habitantes de Medellín aseguraron que están dispuestos a almacenar mejor los alimentos para que duren más y comprar menos pero con más frecuencia con el fin de evitar que estos vayan a la basura.